Hola, ¿qué tal? Te saluda José Miguel Arbulú y hoy vamos a hablar de cómo dejar ir las expectativas. ¿Quién no tiene la expectativa de que algo va a ocurrir, sea positivo, sea negativo? ¿Y cuántas veces eso nos produce un estado de anticipación que ya nos condiciona para vivir la vida de una manera? Hoy de lo que te quiero hablar es de la importancia de saber soltar esa expectativa. No quiere decir que no trabajes por un resultado, pero sí que es importante dejar de apegarte al resultado. Es importante empezar a disfrutar el camino y no estar apegado a que la cosa tiene que ser exactamente como yo quiero, ni tampoco catastrofizar pensando que va a ser justamente como yo no quiero. Empieza a enfocarte en el aquí y el ahora, empieza a disfrutar lo que está ocurriendo en el momento en el que está ocurriendo. Esto es bien importante porque en nuestro negocio estamos a veces con la mecha prendida detrás de un objetivo, detrás de una meta y no siempre se va a dar en el tiempo que tú quieres. A veces vas a hacer un montón de esfuerzos para conseguir algo y no necesariamente se va a dar. A veces va a tomar mucho más tiempo, a veces lo que estabas haciendo va a terminar dando un resultado completamente diferente. Pero en esos momentos es importante que si bien hay un interés de seguir mejorando y de no rendirse, tiene que haber una aceptación del presente. Y una aceptación que no es ni resignación, ni tampoco es fastidio, tolerancia. No es tolero, no es me resigno, no es soporto, es ok, entre la aceptación y el cambio. Acepto mi situación actual, acepto lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo quiero estar mejor. Y ese sendero del medio entre la aceptación y el cambio es el que nos lleva a estar más felices y más conectados con eso que queremos. Ve por tu objetivo, sí, pero aprende a disfrutar el proceso, aprende a enfocarte en el aquí y el ahora y a dejar ir la expectativa. Siempre recuerda que puedes respirar, puedes empezar a observar lo que está pasando, puedes conectar con la gente que te está rodeando y disfrutar ese trayecto. ¿Ya tienes mi nuevo libro Multinivel es para ti o no? En él te revelo tres cosas que todo networker debe saber, pero nadie se atrevió a decir. Ingresa a revolucionmlm.com barra libro y adquiere tu copia inmediatamente. Y si quieres estar siempre al tanto de cualquier contenido nuevo que suba a internet, te quiero pedir que hagas dos cosas. La primera es que si estás viendo este video en YouTube, vayas aquí abajo y le des suscribirte al canal, vas a abrir un botón de suscribirse y al lado, hazle clic al icono de la campanita para que siempre reciba notificaciones apenas suba un video nuevo. Y si estás viendo este video en mi fanpage de Facebook, te quiero pedir que le des me gusta a la página para que también te enteres apenas hay alguna novedad aquí. Y como siempre, pedirte que compartas esta información con toda la gente a la que sientas que le pueda servir. Hasta la próxima.